Buenas noches, estamos presentando acá nuestra marca, Oster, es una línea americana muy buena y reconocida a nivel mundial. Nuestros productos estrellas tenemos la pipoquera para hacer palomitas de maíz, también tenemos lo que es la cafetera para hacer cafés expreso, para hacer capuchino y solo leche. Y también tendríamos uno de nuestros productos estrellas que es la licuadora, la express, es multiuso, es uno de los productos que más utilizan mayormente en negocio, también para uso doméstico. Y como ven acá tenemos también nuestras licuadoras de diferentes precios, modelos, todas son picayelo. Y nuestras planchas de cerámica antiadherente.